Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Música Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Música Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja vivir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Música 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 Música